Para todos ustedes, a todos que están en sintonía de UCSG Televisión, ustedes dedíquense a poner los apuntes para estar todo listo, porque se viene mutante frente a Mandela. Era Cancho en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Sigan nuestras redes sociales en Facebook, nos encuentran como UCSG Televisión y en Instagram UCSG-RTV. Vemos en imágenes a jugadores del cuadro de Mandela y lo mismo de Mutant. Ya venimos con las alineaciones correspondientes de cada uno de los equipos. Recordad que hace poco finalizó el encuentro entre el cuadro de Antiguo Villar y el cuadro de Academia. Vamos con Doménica, parte baja. Las alineaciones de Mandela en la portería. Brian Rezabala con el número 22, Irvin Ramírez con el número 2, Fabricio Vera con el número 25, Charlie Ramírez con el número 4, Neptalí Ramírez con el número 13, Luis Vera con el número 10, Andrés Quesada con el número 5, Gary Salazar con el número 17, Robal Bonadilla con el número 8, Eduardo Cali con el número 9, Washington Delgado con el número 28. Por el cuadro de Mutantes, Johnny Pacheco con el número 1, David García con el número 20, Carlos Franco con el número 3, Luis Álava con el número 14, Orly Montaño con el número 7, Juan Ramos con el número 10, Leonardo Soledispa con el número 16, Santiago Bueno con el número 15, Alexis Valencia con el número 18, Giovanni Parreño con el número 11, Javier Morales con el número 9. Listo, muchísimas gracias Doménica, ahí están las aceleraciones, todo listo señor Chiriboga para lo que va a ser este gran encuentro entre Mutantes y el cuadro de Mandela. Sí señor, atentos que vamos a empezar con este segundo partido transmitido en el día de hoy por el canal de la Universidad Católica y esto empieza. 3, 2, 1, tomen asiento, disfruten día domingo, buen provecho a las personas que están en familia, reunidos, sí señor, porque esto arranque la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ya juegan Mutantes frente a Mandela, el cuadro de Mutantes, si no me equivoco, si no me equivoco está de color blanco con negro. El cuadro, tienen la vestimenta del Sopau, no, este es el cuadro brasileño, ¿cuál es el equipo? Vasco da Gama, Vasco da Gama, perfecto, gracias. Usted lo recuerda bien, usted lo recuerda bien. Vasco da Gama y el cuadro de Mandela está con el informe blanco con turquesa, por decirlo así. Bueno, señores, momentos para el cuadro de Mutantes, estoy hablando del jugador David García, la recupera muy bien Nectalí Ramírez, el número 13, juega corto con Gary Salazar, el número 17, antes en el anticipo muy bien Luis Álava, juega con su compañero, el portero Johnny Pacheco, el número 12, ahora con Montaño, rota la pelota con Ábala, nuevamente Montaño, no hay pressing por parte del cuadro de Mandela, Franco y toda la línea defensiva la está tocando, muy bien. David García nuevamente, Leonardo Soledispa que la juega, levanta la cabeza, muy bien, es el 16, sobre la marca está Andrés Quisada, le comenten falta, infracción sobre Leo Soledispa, ex Barcelona, señor Chiriboga. Sí, Leonardo Soledispa, cuya novedad para este partido, novedad para los que están viendo esta liga amateur, no novedad en su posición porque él es un volante de corte neto, por naturaleza, él siempre jugó en esa posición, sin embargo, la semana pasada en el partido que tuvo Mutantes, él participó en su equipo como zaguero central, hoy está en su posición natural y vamos a ver cómo le va a verlo después de tanto tiempo a Leonardo Soledispa. Sí señor, levanta el centro, para quién, para nadie, el rebote queda solo, el portero la salva, está el rebote y hay gol, 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 hay gol. No, 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 así no, así no, era, oh, soy por parte del jugador Morales y no me quedo con Andrés del cuadro de Mutantes. Posición adelantada dictamina el juez de línea número uno del partido y es por esto que el marcador no sube. Vamos a ver la repetición. Bueno, hay una falta pareciera, ¿no? Ya Solevispa, bueno, sí, Solevispa remata y está en posición adelantada el jugador número 10 que tenía el partido, perdón, el 11 que tenía el partido. El equipo de Mutantes. Parreño, es Parreño, Parreño, de ese jugador se trata. Parreño. Bueno, saludamos a todos los que están en sintonía. Un fuerte abrazo para todos. Hay tarjeta amarilla, parte baja, Doménica, te escuchamos. Bueno, ya estaremos confirmando la tarjeta amarilla. Muy temprano en el partido de Israel, apenas tres minutos de partido. Aquí en este Mutantes está Juan Ramos, que fue el jugador del partido de la semana pasada de este equipo. Vamos con Doménica, te escuchamos, parte baja. Primera tarjeta amarilla del partido para Mutantes, para el jugador Carlos Franco con el número tres. Este es Gary y no es Barrera. Gary Sarazar a la olla. ¿Para quién? Para nadie. Sale jugando el cuadro de Mutantes. Ahora, como un daño, sobre la marca está Neptali Ramírez. Lo mismo, Charly Ramírez, que se proyecta muy bien en el anticipo. Está el remate a la portería. No pasa absolutamente nada. Era Juan Vázquez, número 16, que remataba muy cerca de la portería. Ahora, en este momento, es el comentario del señor Chiriboga. Luis Vera, me parece, de Gary Israel, el que remataba cruzado de ese tiro. Únicamente el arquero hacía de la vista. Bien, perfecto. Ya estaremos confirmando algunos datos más en esta gran transmisión deportiva por UCSG Televisión. Mutantes, ahora con Cali, el número nueve. Juega muy bien ahora con Luis Vera, el mejor ubicado. Buena la finta. ¿Qué es el hábito? Sigan jugando. Entre compañeros se hacen una falta increíble. Está, sí, Orgini, te busca el espacio. Ahora es el portero Di Mandila. Rick Zavala, el número 22. Cinco minutos de la primera parte. Mal el saque, mal la entrega por parte del arquero para la gente de Mutantes. Rematará el arco antes en la humanidad de Fabricio Vera, el número 25. Hay un tiro de esquina que lo va a cobrar el número nueve. Estoy hablando de Eduardo Cali. Lo hace efectivo rápido, muy cerca. Es Bobadilla. Corto nuevamente con Vera. Levantará el centro. Antes la despeja muy bien el defensa. Charly Ramírez sale jugando ahora el cuadro de Mandila con Washington Delgado. Lo pone a correr muy bien a Giovanni Parriño. Pero antes hay saque lateral del partido que la verdad, Andrés, un poco bajo del nivel que estamos acostumbrados. Bueno, recién van cinco minutos en la última jugada de Israel. No tuvieron la velocidad suficiente para poder generar esa contra que realmente lleve peligro sobre el arco de Mutantes. Hay tiro de esquina, señores. Ya son seis con nueve. De la primera parte, Mutantes tiene cero. Mandela tiene cero. En la cancha de la Universidad Católica Santiago de Huayquil hay tiro de esquina. Lo va a hacer efectivo el jugador del cuadro de Mandela. Estoy hablando de Gary Salazar. Ahí está. Este es Gary. Tremendo. Gary en todas partes. Tiro de esquina. Sí, señor. Tiro de esquina con Gary. Levanta el centro. No, esto no puede pasar. Este tipo de acciones no pueden pasar. Bueno, vamos a ver cuántas posibilidades. ¡Asiro! O pelotas quietas pueda tener Mandela durante el partido tras esta desperdiciada. Totalmente, terrible. Deja a todos sus compañeros prácticamente en la área contraria para buscar el gol. Soledispa se juega en territorio de Mandela. Hace pasar a dos jugadores. Estoy hablando de Juan Ramos, el 10, el creativo. Ahora se quiere el primer gol del encuentro. Lo pone a correr al número 20. David García levanta el centro. ¿Para quién? Para nadie. No llega a cerrar la pinza. Este es Cali. Se le acaba la cancha. Hay saque de portería a favor del cuadro de Mandela. Ahora efectivo el cobro. El portero Brian Rexavala. Para quitarnos una duda, sería bueno que Doménica nos pueda confirmar, pueda consultar si este David García es el que jugó en Barcelona o no. Y esto lo pregunto porque, por ejemplo, está Soledispa. ¿Chunchi Quiñones también ha estado en este equipo de mutantes? Sí, sí, señor. Bueno, son dos jugadores ex Barcelona. No sorprendería que sea el David García que jugó por allá por el año 2006 que forme parte también de este equipo. Eso no es. Doménica, si nos escucha, bueno, nos despeje aquella duda. Contragolpe por parte del cuadro de Mandela. El número 28. Estamos hablando de Washington Delgado. Bien, señores, continúa el encuentro. Ya son 8 con 15 de la primera. El partido se está haciendo muy cortado, Andrés. Muy cortado, pocos pases, no pueden generar más de tres o cuatro pases seguidos. La verdad que se complica el partido. Sí, cuando hay imprecisión es complicado la elaboración de la jugada. Y es lo que también hace como consecuencia del hecho de que haya mucha pelota dividida y por ende mucha falta. Sale ahora el cuadro de Mandela en su propio territorio. Ya se encuentra el territorio del cuadro de mutantes. Lo hace efectivo el pase. El número 5, Andrés Quesada. Antes la pared con Gary Salazar. Charles Ramírez. Santiago Bueno ahora. El cuadro de mutantes. Nuevamente. Con Montaño. Lo tiene cerca. A Juan Ramos. Falta le cometen a Alex. El número 18. Este es Parreño. Este es Parreño. El jugador que fue al que le cometieron la falta fue Parreño. Que es el número 11 del equipo de mutantes tras el pase de Ramos. Perfecto. Era Valencia quien manejaba la pelota. Levanta la cabeza. Lo tiene cerca a Santiago Bueno. La pide Soledispa. Remata. Pega la humanidad del ex jugador del Barcelona. Ahora es el momento. El turno para Mandela. Sale jugando. Javier Ramírez. La proyecta para Washington. Pero antes está Carlos Franco. Muy bien el defensa central. Antes voy con el señor Chiriboga. Bueno. En esta ocasión es Mutantes quien intenta tomar las riendas del partido. Soledispa por derecha. Seguía la jugada. Corría. La pedía. Sin embargo. El despeje. Estaba por parte del equipo de Mandela. Le pregunto Dominica. Para salir de la duda. Dominica. ¿El jugador David García es el ex Barcelona? Si usted tiene la confirmación sería fenomenal. Efectivamente David García con el número 20 es el ex jugador de Barcelona. Al igual que Leonardo Soledispa en el cual ha jugado en Barcelona Sporting Club Deportivo Cuenca, Macará, Grecia de Chone, Universidad Católica, River Ecuador y Deportivo Calceta. Bien señores, gracias Dominica. Un fuerte abrazo. Once minutos. La verdad que el ritmo del partido está muy lento Andrés. Muy pero muy lento. Sí, sí, sí. El trámite del partido es lento. Y como te decía Israel, cuando cae en la imprecisión los equipos es muy complicado poder elaborar jugadas. Se vuelve un impreciso a la hora del pase. Son pases muy cortos. Las líneas también son cortas. Lo que hace que el equipo no pueda salir rápidamente en una transición rápida. Acaba García al Cobra. Ese señor levanta el cuadro de Mutantes. El cabezazo era de Soledispa. Antes impactaba en la humanidad de Charly Ramírez. Fabrizio Vera ahora la despeja. No quiere saber absolutamente nada. Ahora es que el turno para Mandela con Washington. Guacho gol, guacho gol. Lo pone a correr para quien cerrará la pinza. Pero antes el portero Johnny Pacheco casi llega a Eduardo Cali. Bueno, la intención es buena la llegada por parte del cuadro de Mandela. Estaba el goleador Cali. Le pusieron un buen pase pero le faltaron me parece un poquito de piernas para poder llegar a esa pelota. Cali que marcó me parece un doblete la semana pasada para Mandela en su partido anterior. ¿Por qué he preguntado lo de David García? Porque la manera de correr, creo que a David García, no sé si le decían el chueco o tal vez estoy mal. Pero por su manera particular de correr me parecía que era él. También está con unos kilitos de magia y es comprensible después de tantos años de retiro también. Está bien, está bien. Aunque debe ser joven, aunque debe ser joven. No se le va a cargar con los kilitos de magia. No, 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 por supuesto que no. Si no, que hay diferencia del año 2006 que fue el último año que recuerdo estuvo en Barcelona. Bueno, hay una diferencia. Aprovechamos y enviamos saludos a nuestro gran profesor Dusan Draskovic. Que está viendo esta gran transmisión deportiva. Un fuerte abrazo para Dusan Draskovic. ¡Mominash, momenat! ¿Sabe qué significa? ¿Qué significa? Es nuestro momento. Y es el momento de la Superliga Amateur Ecuador 2019. Ya son 13 minutos aproximadamente. Gracias a Dios, hoy el clima no ha sido tan mal. Bueno, y ahí una de las jugadas más peligrosas de Israel. Y es por parte de Juan Ramos, que fue la figura del partido anterior de la semana pasada. Y acá también él. Él es el encargado de tomar las riendas del partido. De si es necesario tirarse el equipo al hombro. De ayudar con un pase filtrado. Olvídese que Ramos está ahí presente. Sí señor, ahora sacará un tiro de esquina a favor del cuadro de mutantes. Doménica, parte baja. Voy contigo. A ver, ¿qué pasó? Antes el cobro a la olla. ¿Qué pasará? La despeja muy bien. Fabricio Vérez, el número 25. Despeja a Luis Vérez y lo pone a correr a Guacho. Guacho, Guacho. El portero sale. ¡Uy! Guacho, uy, uy, guacho. ¿Qué hiciste, guacho de mi vida? Oiga, esto no era para una tarjeta, Marín. Esto era para una expulsión, pero a cárcel. No creo que era para una expulsión. Bueno, habrá que ver la vemencia con la que cometió la falta. Porque si es por ser jugada manifiesta de gol, no lo era. Había un defensor que ya corría detrás del arquero para tratar, en caso de que el delantero lo supere, estar él ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Oiga, no. No, no, no hay nada. Oiga. Ahora, el arquero claramente quería cometer la falta, ¿no? Quería bajarlo, pero no lo toca en realidad, ¿no? ¿Qué le pasa al delantero? ¿Qué le pasa a Javier Morales? Se tiró como si lo hubieran tirado un patadón. ¿Qué está ocurriendo? Parte baja. ¿Me tiramos a Doménica o no? Bueno, vamos. Con el cobro del tiro libre. Este es Gary y no es Barrera, es Salazar. Juega corto con Andrés Quesada. Al arco remata. No pasa absolutamente nada. Casi, 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 tratando de sorprender, era el jugador, ver al número 10, casi sorprende al portero de Mutantes. Estoy hablando de Johnny Pacheco, el número 28. Buena la llegada, buena la incursión de Washington Delgado, pero antes voy parte, baja con Doménica Rodríguez. Amarilla para el portero de Mutantes, Johnny Pacheco, con el número 12. Bueno, la sorpresa que se llevó a Johnny Pacheco era porque Mutantes, en teoría, estaba saliendo. Estaba saliendo, estaba recuperando esa pelota, sin embargo, llegó con todo de atrás Washington Delgado para patear esa pelota y poner un poco en apuros a Pacheco, que vio salir la pelota por su palo derecho. Sí, señor, Mutantes tiene cero. Mandela tiene cero. A ver, Doménica. Bien, bueno, ya vamos a estar solucionando el tema técnico con Doménica. Sale jugando el cuadro de Mutantes, ahora con Leonardo Soledispa. Ramos nuevamente. No, terrible, muchachos, terrible. Malo, pésimo el nivel que se está viendo en este partido. De las emociones que estábamos a mil con el cuadro de Academia frente a Antiguo Villar. Este partido está debiendo, pero muchísimo, Andrés. Bueno, el marcador está cero por cero. Pocas han sido las jugadas realmente claras de gol. No ha habido mucha elaboración. Y eso parte, y soy reiterativo en este comentario, porque es así, parte de la imprecisión. Estoy seguro que con el pasar de los minutos va a haber una jugada, una transición que permita de contra marcar a uno de los dos equipos. Más que todo, Cali, que es un delantero que la semana pasada demostró ser un gran delantero. Seguramente va a tener una que podrá aprovechar. Soledispa. Son los Mutantes ahora. Le pega el arco. Pega en humanidad de Fabrizio Vera. Andrés Quesada que la pelea. Recupera el cuadro de Mutantes. Ahora es Santiago Bueno. Alexis Valencia. Levanta el centro. ¿Para quién? Para nadie. La defensa del cuadro de Mandela está en apuros. Este es el ocho que está sobre la barca. Vamos a ver. Llega el arco. Le pega. Ay, ay, ay. Uy, 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 señores. Era Juan Ramos. Pegaba en la humanidad de Gary Salazar. Y hay tiro de esquina, señor Chiriboga. Ahí estaba el tiro de media distancia tras la sesión de Ramos hacia lado para que su compañero en el sector de la semiluna pueda rematar. Lo hace. Sin embargo, pega en la humanidad del defensor de Mandela y se va al córner. Levanta el centro el cuadro de Mutantes. 18 minutos de la primera parte. Se viene el contraguorte, pero le cometen infracción al número 20 del cuadro de Mutantes. Estoy hablando de David García. Ojo, que la falta fue sobre Cali. Cali que las busca todas. Cali que pelea con los defensores cuando tiene que hacerlo. Se mueve muy bien por el frente de ataque. Es un delantero muy alto, pero a su vez tiene velocidad. Con oficio, con mucho oficio. Exactamente. Ahí está la sesión para que Ramos pueda disparar con su empeine y la pelota iba al córner. Jugada interesante dentro de pocas que hemos tenido en este primer tiempo. Sí, señor. Gracias, Andrés. Un fuerte abrazo para todas las madrecitas. Es increíble cómo en redes sociales estoy conociendo a las madres de todos mis amigos. Es increíble. Pero bueno, aprovechamos y extendemos el saludo a cada uno de ellos. Que la pasa lindo. Que no solo se tome una foto y el día después se ponen malcriados. Eso no. Mutantes tiene cero. Mandela tiene cero. La maneja el cuadro de Mutantes. Le pega el arco. Muchachos, en serio que me estoy durmiendo. En serio, muchachos, que me estoy durmiendo. Porque qué partido para más aburridos, Andrés. Sí, ahí estaba el pase por parte de Leonardo Soledispa. Y Ramos, que es el protagonista de las jugadas en ese sector de medio campo. Remataba, pero el remate era arrasante. Y se iba aproximadamente a metro y medio por el arco de Brian Rezabala. Que también ha pasado tranquilo porque el balón se mueve en el medio sector. Se mueve en el segundo tercio del campo de juego. Ya son 20 minutos de la primera parte. Mutantes tiene cero. Mutantes tiene cero. Mandela tiene cero. Soledispa levanta. Ahora por el sector derecho. Este es David García. Juega corto con Carlos Franco. Compañero más cerca. Arras de piso. Nuevamente Ramos. Corto. Se equivoca en la entrega. En serio, muchachos. No podemos hacer tres, cuatro pases más seguidos. Es tanto a pedir. Este es Delgado, el 28. Tiene que retocerir más cuantos minutos para el jugador García Salazar. Les barrera. Si no Salazar le cometen infracción. Y hay tiro libre a favor del cuadro de Mandela, señor Chiriboga. Sí, a pesar que hemos visto a ratos partidos interesantes en los del día de hoy que estuvimos presentes en Cancha Israel y en los que han sido transmitidos también, hay que decir que todavía falta pulir ciertos detalles en ciertos equipos. El tema de juego colectivo, de juego en conjunto. Los desmarques. No hemos visto muchos desmarques de apoyo, ¿no? El hecho de buscar el espacio para poder apoyar mediante el pase a su compañero y tener un espacio libre para devolver la pelota. Usted lo acaba de decir, señor Chiriboga. Ya son 21 minutos. En cualquier momento esto se acaba. Levantará el pase. Este es Ramos por la línea. ¿Cómo va a hacer la línea? Totalmente suya lo tiene su compañero. Este es Parreño. Vamos a ver. Llegará la primera. Llegará la primera. Llegará la primera. Al cierre. Muy bien, Fabricio Vera. Esta creo que será la última del primer tiempo, señor Chiriboga. Fue perfecta la habilitación de Morales para que Alexis Valencia pueda entrar por esa banda, pero el defensor estuvo presto a defender su área y con eso enviar el balón al córner. Últimos instantes, segundos del partido. Sole 10 para le pagar al arco. Prefiere jugar con David García. El número 20. Vamos a ver. Levantará el centro. ¿Para quién? Para las manos del portero. Y creo que con esto se acaba el primer tiempo. Creo que con esto se acaba el primer tiempo. Esperemos simplemente el pitazo final por parte del colegiado. Sale jugando el número 17. Le comete infracción. Estoy hablando del jugador Pobadilla. Salazar. David García, Israel, es un jugador. Es un lateral atrevido, un lateral que le gusta pasar mucho el ataque. Sin embargo, falta ese jugador por esa banda mismo que pueda ser un 2-1, que pueda ayudarlo con una pared, que pueda asociarse con él, para que el centro pueda ser con más espacio, pueda ser fructífero, pueda captar una de las presencias, de las dos presencias por medio de Parreño y Morales que tiene el equipo de mutantes en el medio sector. Doménica, parte baja y tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para mutantes para el jugador Alexis Valencia con el número 18. Gracias, Alexis Valencia, pintado de amarillo. Eduardo Cali, que se le perdía la pelota, pero antes creo yo, señores, que... ¿Perdón? Perfecto, ya son 23 minutos de la primera parte. Mutantes tiene cero, Mandela tiene cero. Si me ponen a calificar el partido en este primer tiempo, le doy un 5, eh. Un 5, un 5 y gracias a Dios se terminó el primer tiempo. ¿Qué partido? ¿Qué partido, señores? Esto termina en la cancha de UCSG Televisión. Mutantes tiene cero, Mandela tiene cero. Pobre, pero muy pobre el nivel que han mostrado los equipos en esta primera parte, en este primer episodio, en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, el señor Chiriboga. Sí, habrá tiempo de descanso, unos minutos que tienen los entrenadores para ajustar, para afinar ciertos detalles y levantar el nivel de este partido. Esperemos en el segundo tiempo poder tener un mejor compromiso, que haya situaciones de gol, que pueda haber goles, ¿no? Porque todavía el marcador está en blanco, Israel. Esperemos ver goles, que es lo que nos gusta para este segundo tiempo después de la pausa. Sí, señor, vámonos a una pequeña pausa y ya volvemos con Mutantes, que tiene cero, Mandela tiene cero. Esto es la Superliga Amateur Ecuador 2019 en la cancha de la Universidad Católica y transmitida obviamente por todas nuestras redes sociales Facebook, UCSG Televisión. ¡Pausa chiquitita! Y ya volvemos con mucho más. ¡Pausa chiquitita! Con Mandela, que tiene cero frente a Mutantes, que tiene cero también. Partido que hasta el momento no tenemos ya más emociones. Partido que, la verdad, se esperaba un poco más, se esperaba mucho más. Y, obviamente, si las podemos elegir, nos quedamos con el primer partido, perdón, en lo que fue Antiguo Villar frente al cuadro de Academia. Creo yo que ha sido el mejor partido de lo que va el torneo. Vimos muchos goles. Ha sido el mejor partido. En ese partido vimos muchos goles, pero sobre todo de buena calidad, ¿no? Buenas definiciones. No todos los goles fueron de gran definición, porque por ahí hubo complicidad del portero en un par. Pero no por eso se le va a quitar el mérito a Néstor Rodríguez, que fue la figura del partido pasado y que se mandó un golazo, que fue la quinta ya para cerrar su presentación en el partido anterior. Pero ahora estamos en este partido, entre Mutantes y Mandela. Un partido que se mantiene con el marcador en blanco. Todavía están cero por cero. Y como lo sientas, que termine el primer tiempo, ¿no? Tendrán unos minutos para que su entrenador, para que sus entrenadores den las indicaciones, hagan su análisis de partido con sus muchachos, puedan corregir ciertos errores y en qué puede mejorar, si es necesario, hacer alguna variante, hacerla. Si hay un jugador en el banco de suplentes que puede llegar a ser un revulsivo en cuanto a su potencial, pues hacer la variante, atreverse y hacer variantes ofensivas, ¿no? A tratar de buscar el resultado, a tratar de buscar el marcador que le dé más atractivo a este partido, pero que también los beneficie a ellos con el mismo. Sí, señor. Creo que se van a dar, de seguro se van a dar algunos cambios en el partido. Ya estará confirmando nuestra compañera Dominica Rodríguez. Mientras vemos allá los equipos en cancha, a lo que va a ser la segunda parte. Ahí vemos a toda la familia. Esto es lo que más me gusta de este torneo, el ambiente familiar. Y las madres. Las madres. Madre, porque si alguna vez tú te me vas para el cielo, llévalme, madre mía, no me dices, yo te quiero. Qué momento, ¿no? Sí. Qué momento, ¿no? Es un día especial. Porque madre, solo hay una. Es el día de ellas, si bien todos los días deben ser los días de ellas, pero... Caminante no hay camino, se hace camino en Andalas. Hay un día, hay un día que las identifica y ese claramente es el día de hoy. Así que darles todo lo que merecen el día de hoy y todos los días, ¿no? Por supuesto. Es el momento, es el momento de la alegría, es el momento de la algarabía, es el momento de... Un CSG Televisión. Hay cambios, señorita Domínguez, parte y va a acabar con usted. Así es, tenemos dos cambios más para Mutantes. Sale el arquero Johnny Pacheco con el número 12, ingresa Nicolás Ordoñez con el número 1. Sale el jugador Alexis Valencia con el número 18, ingresa Joel Alvarado con el número 27. Domínguez, siempre la molesto, siempre la voy a molestar, ¿me puede repetir nuevamente los cambios, por favor? Ratificando los cambios, sale el arquero Johnny Pacheco con el número 12, ingresa Nicolás Ordoñez con el número 1. Sale el jugador Alexis Valencia con el número 18, ingresa Joel Alvarado con el número 27. Listo, gracias, muchísimas gracias. Los dos cambios en el cuadro de Mutantes, ¿me permite? Entonces, salió Pacheco y Ordoñez ingresó en la portería. Muy bien, señores, con el número 1 y Alvarado con el 27. Atención. Segunda parte, segundo episodio, en la cancha de UCSG Televisión. ¡Exto! Arranca en UCSG Televisión, segunda parte, segundo episodio. Dios y Dios santo que existan goles y que el partido suba de nivel. Mutantes tiene cero, Mandela tiene cero. Pelota que va a los pies de Eduardo Cali. Juega cercano a él. Boadilla. Quesada nuevamente le cometen infracción. ¿Qué dice el árbitro? Que hay tiro libre a favor del cuadro de... Mandela será, ¿no? Sí, el cuadro de Mandela. Sí, señor. Al cobro irá Gary. Gary que siempre pide la pelota. Gary Salazar es el dueño de la pelota quieta en este equipo de Mandela, ¿no? Sí, señor. Tiros libres. Vamos a ver cómo le va. Tiros de esquina. Absolutamente cobra todo, Gary. Está él. Esperemos que en esta ocasión pueda representar peligro y una jugada importante para su equipo. Perfecto, señores. Levantará el centro. Este es Gary Salazar. Atención. La pondrá a la olla. Toma carrera. Distancia. Vamos a ver. El cabezazo proyectará a alguien. No pasa absolutamente nada. Bien, bobadilla. Bobadilla el disparo, pero a las manos del portero Ordóñez, que se bautiza en el partido. Lo vemos ahora al recién ingresado. Estamos hablando de Alvarado. Juega muy bien con Santiago Bueno. Sale el cuadro de Mandela. Ahora con Andrés Quesada. La recupera. Soledispa. Levanta la cabeza. No tiene con quién jugar. Todavía en su propio territorio. Ahora ya están invadiendo campo de Mandela. El número 7 que se proyecta. Este es Ramírez. Nuevamente. Ahora con Montaño. Le comenté mi infracción. ¿Qué dice el álito? Que hay tiro libre a favor del cuadro de los mutantes. Sí, este me parece que es Parreño. Sí, es Parreño. Quien busca, juega por derecha un poco, pero en esta ocasión estaba en la posición de 9. Buscando la pelota, le cometen la falta y es un tiro libre que representa peligro para el arco del equipo de Mandela. Quien irá al cobro será Juan Ramos con el número 10. Perfecto. Hay tiro libre. Muchísimas gracias. Morales, ¿verdad? Perfecto. Gracias. En mutantes. Morales, ¿verdad? Gracias, gracias. Perdón, me puedo equivocar también. Me puedo equivocar, señor Chiriboga. ¿Quién irá al cobro? ¿Será Morales? Usted que tiene mejor... Juan Ramos fue al cobro. Juan Ramos en 10. Cerca, frente al arco. ¡Ramos! Hay tiros de esquina, señores. Pegaba en la humanidad del jugador Andrés Gisada, el número 5. Hay tiros de esquina a favor del cuadro de mutantes. Levantará el centro Juan Ramos o el jugador Montaño. Sí, señor. Irá Juan Ramos, el número 10. Cerca lo tiene a Montaño, el número 7. Este es UCG Televisión. Gracias por estar en sintonía. Soledispa, absolutamente todos, todos. ¡Levanta el centro! No pasa absolutamente nada el cuadro de mutantes. Ahora viene la reacción del cuadro de Mandela. Atención, le recupera muy bien, es Leonardo Soledispa. Proyecta ahora con Santiago Bueno. Esta es buena. Levantará el 20. Estoy hablando de David García. ¿Para quién? Para nadie. Nuevamente recupera el ex Barcelona. Soledispa, pase corto. Se juega en territorio de Mandela. Otra falda que le cometen, señores. Y hay que decirlo. Hay falta y tiro libre a favor del cuadro de mutantes. Sí, la falta fue sobre el jugador número 14, Luis Álava, que se había atrevido un poquito. Tras la jugada anterior de pelota quieta, el equipo tenía un poco adelantada las líneas. Acá recibe la pelota. Y la marca era del delantero Eduardo Cali, que tiene Mandela, el goleador de su equipo, que con la velocidad con la que iba, era prácticamente imposible pararse. Y es por eso que el árbitro dictamina falta. Al coro vamos a ver si va Ramos o Leo Soledispa, que también está parado frente al balón. Ramos al arco, jugada preparada. Está el gol, el portero que salva, señores. Antes era offside, señor Chirillo. Sí, lo que vamos a ver en la posición adelantada es si era en la primera jugada o en la segunda. Ramos fue al cobro, le pegó abajo a la pelota, queriendo habilitar al jugador que venía por izquierda. A veces el doble cabezazo en el área funciona, o al menos buscar desde ese segundo toque, pero el juez de línea dictamina que hay posición adelantada. Ahí estaba. Valencia era el que bajaba la pelota. Sí, me parece que Valencia era el que estaba en posición adelantada. Ahí entonces está. Otro tiro libre a favor del cuadro de Mutantes. Y ahí tarjeta amarilla, parte baja, Doménica Rodríguez. Voy con usted. Tarjeta amarilla para el jugador Charlie Ramírez con el número 4 del equipo Mandela. Ok, está, lo vemos en pantalla, Alvarado, el número 27 que recién ingresó. Montaño es el 7, Andrés, si me confirma, ¿verdad? Arling Montaño. En Mutantes. Perfecto. 5 con 37. Aprovechamos y extendemos el saludo a nuestro señor rector, el economista Mauro Toscanini, que está en sintonía de esta transmisión deportiva. Y ahora Leonardo Soledispa es quien acomoda la pelota. Ya no va Ramos, tuvo su oportunidad. Vamos a ver qué puede hacer el ex Barcelona. Soledispa, al arco no es Ramos. Igual en el palo. ¡Uy, uy, uy, señores! ¡Qué impresionante, señores! Sí, señor, era el jugador Ramos, si no me equivoco, quien pateó. No, no era Ramos, Ramos es derecho. Pateó un zurdo y este fue el número 14. Luis Álava, en esta ocasión, Leonardo Soledispa había acomodado la pelota, hacía un amague como que iba a cobrar pasa de largo y el que cobraba era Luis Álava, pegándole ese zurdazo que pegaba en el palo derecho que defiende el portero Brian Rezabala. Sí, señor, buena, ya están incrementando las emociones, eso es bueno en el partido. Este es Alvarado, recién ingresó, vamos a ver con quién juega corto, le pega el arco. Antes está la humanidad del jugador Andrés Quezada, el número 5. Sobre la marca está Santiago Bueno, solo Soledispa, pasa atrás, no resulta efecto. Pero sigue su compañero, este es García, muy atrevido para mí, se está convirtiendo en la figura del partido García, el número 20 del cuadro de Mutantes. Antes agarró al jugador Luis Vera, el número 10. Ahora Vera que se propone a pegarle de larga distancia, ahora como que todos se están animando a pegarle de larga distancia, ¿no? Sí, cuando ve el equipo que está replegado en la parte de atrás, que por delante de la línea de la pelota no hay más compañeros, no hay más jugadores, no le queda otra que intentar mediante ese recurso, ¿no? Probar de larga distancia es lo que intentaba hacer, pero la pelota muy desviado y sobre todo con poca fuerza, Israel. Sí, señor Mutantes tiene cero, Mandela tiene cero, ya son 7 minutos con 28, 29, 30, sí, señor, en UCSG Televisión. Aprovechamos y enviamos un saludo a nuestro compañero Angelo López y a toda la gente de Pasión Torera. Israel, sería una tarea interesante para Dome, que está en parte baja, averiguar si Nicolás Ordóñez es otro ex Barcelona que pasó por la década de los 90, finalizando los 90. No estoy seguro si es Nicolás Ordóñez, sería bueno que Domenica nos pueda atender esa información. Puede que no, puede que no. Bueno, hay cambio, cambio, variante, Domenica, la escuchamos, parte baja. Una variante más para el equipo, Mandela sale, Gary Salazar con el número 17, ingresó Juan Baque con el número 16. Bueno, salió el dueño de los tiros libres, Andrés. Salió Gary Salazar, ¿no? Sí, señor, salió el señor Gary. Inglés Barrera. ¿Me permite, por favor? Juan Baque, ¿cuál es el caso? Ojo, que va Cali, ¿ah? Atención, era Cali. Hasta el momento no se proyecte el cuadro de Mandela, no ha tenido ninguna clara en este segundo tiempo. Ahora es el turno para la gente de Mandela, este es el 20. El jugador García solo lo tiene esa hora para poder definir, hermano. ¿Qué ocurre? La pelota que se pelea en los aires. Estamos hablando de Alvarado. Es el momento por el cuadro de Mutantes. Ya son nueve minutos de la segunda parte. Se ha hecho un cese que Televisión. Sobre la marca está Bobadilla. Vamos a ver, le pega al arco. El portero en el palo. Ay, saque de portería. Bueno, la llegada por parte del jugador Alvarado, el número 27. Eso es lo que se buscaba seguramente para este segundo tiempo. Y cuando yo te decía que podía haber un revulsivo en el campo, ¿por qué no? Al parecer lo puede ser Joel Alvarado, que juega por izquierda y en esta ocasión hacía la diagonal, a pesar de ser un jugador diestro, le pegaba muy fuerte y la pelota, que pasaba besando el travesaño y con eso se va sobre la última línea. Y esta es la jugada anterior, la repetición David García, un lateral que ha subido mucho el ataque. Y acá en esta jugada hacía una de más. El jugador perteneciente a los registros de Mutantes. Sí, señor. Y esta es la repetición de la siguiente jugada. Hablamos de Joel Alvarado, que entró en el segundo tiempo a la variante. Sacaba ese derechazo y al palo. Parte baja, Domínica. ¡Viva! Antes sale el jugador Santiago Bueno con el número 15, ingresa Steven Lagambeta Santillán con el número 19. Ok, ingresó Santillán. Domínica, ¿se lo puede repetir nuevamente, por favor? Bueno, antes era el cuadro de Mandela en el contragolpe, antes, ¿qué dice el árbitro? Por eso que había infracción, ¿qué dice el colegiado del encuentro? Me da la impresión que había falta. A mí también. Ahora es para Alvarado, el número 27, que la pone a correr. Pero antes, ¿qué dice el árbitro? Que hay saque lateral a favor del cuadro de Mandela. Domínica, el cambio me lo confirma, por favor. Cambio, Muñoz, Muñoz. Bobadilla, habla. Otra variante para Mutante, sale el jugador Javier Morales con el número 9, ingresa Santiago Ceballos con el número 31. Domínica, ¿podría repetir el cambio anterior, por favor, del cuadro de Mutantes? Sale el jugador Javier Morales con el número 9, ingresó Santiago Ceballos con el número 31. Y el cambio anterior, si lo tiene, por favor, registrado, sería magnífico. Santiago, bueno, con el número 15, ingresó Steven Santillán con el número 19. Listo, gracias. Ya, perfecto, ahí está. 12 minutos de la segunda parte. Y se vienen más cambios, más variantes en el cuadro de Mandela. ¡Dios mío, santo! ¡Qué partido! ¡Están marcando! ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Mutante tiene cero, Mandela tiene cero. 12 con 15 de la segunda parte. Levanta el centro Álvarez. Vamos a ver, para quién no pasa nada. El portero que tiene la pelota, la número 5. Señor Chiribuga, le voy a hacer una pregunta muy seria. ¿Cómo califica el partido hasta el momento? Un partido discreto, un partido discreto en cuanto a nivel. Me sorprende, porque usted es una persona muy exigente en el fondo. Porque no ha habido, y por eso te digo que es discreto, porque no ha habido prácticamente jugadas de peligro por sobre los arcos, no ha habido muchas jugadas elaboradas, no ha habido un pase filtrado que pueda marcar la diferencia en la habilitación al delantero, por eso me parece que ha sido un partido discreto, todavía igual quedan alrededor de 11 minutos para poder disfrutar y aprovechar de este partido. Esperemos que pueda levantar el nivel y sobre todo que pueda haber goles, que se abre el marcador. Atención, el pase que lo gestionaba era David García. De partido para mí muy, pero muy regular hasta el momento. Y le voy a ser sincero, si usted lo pone como... ¿Cómo fue la palabra que usted mencionó? Discreto. Discreto. Yo lo voy a poner como regular. Término regular en el partido. Mutantes tiene cero. Mandela tiene cero. Sale jugando el cuadro de Mutantes en su propio campo. Ahora es Montaño. Se vienen tres cambios más en el cuadro de Mandela. Ya estaremos confirmando parte baja acá en Dominica. Ahora este es Ceballos. Cambio al sector izquierdo. ¿Llegará su compañero? No, en serio no voy a decir esto, pero el nivel muy, pero muy bajo por parte de Mutantes. Esperá un poco más. Cambio, parte baja, Dominica. Tres cambios para Mandela. Sale el jugador Néptaly Ramírez con el número 13. Ingresa Freddy Rodríguez con el número 11. Sale Ronald Bobadilla con el número 8. Ingresa John Parrales con el número 80. Sale el jugador Luis Vera con el número 10. Ingresa Steven Castillo con el número 77. Perfecto, Dominica. Como siempre, la voy a molestar. ¿Me podría repetir nuevamente los cambios? Sale Néptaly Ramírez con el número 13. Ingresa Freddy Rodríguez con el número 11. Sale Ronaldo Bobadilla con el número 8. Ingresa John Parrales con el número 80. Sale Luis Vera con el número 10. Ingresa Steven Castillo con el número 77. Listo. Muchísimas gracias, Dominica. Ahí está la confirmación de los cambios. Castillo ingresó hace poco nada más con el número 77, Andrés, ¿verdad? Sí. Bobadilla salió con qué número. Ingresó el jugador Parrales. Con el 80. Parrales con el 80. Y también salió Néptaly Ramírez. Atención que se viene solo. Es el cuadro de Mandela. Sin peligro. No hay problema. No nos vamos a asustar. Néptaly Rodríguez salió. No, Ramírez. Ingresó Rodríguez con el número 11. Y vea el personaje que va a entrar. Cambio. Parte baja. Acá, Dominica Rodríguez. Le escucho. Cambio para Mutantes. Sale el jugador Orlin Montaño con el número 7. Ingresa Roberto Oña con el número 29. Perfecto, Oña. Salud entonces para el señor Gallardo. Fuerte abrazo. 16 minutos de la segunda parte. Ingresó Roberto Oña. Jerembra, Roberto. Un fuerte abrazo para Roberto. El número 29. Salió Montaño. En el cuadro de Montante. Perfecto, señores. Ya son 16 con 20 de la segunda parte. Si pensaba que el nivel de Mutantes era hoy bueno, digo no. Digo no. Se proyecta ahora. Es el cuadro de Mandela. Con Javier Ramírez. Corto con Fabrizio Vera. Levanta el centro, el cabezazo y el portero. Muy bien, Gordóñez. Buena la llegada por parte del cuadro de Mutantes. Acá la respuesta. De Mandela era. De Mandela, perdón. Ahora la respuesta de Mutantes. Era Washington Delgado. Sí, señor. El número 28 era el del cabezazo. Lo pone a Carrera al 11. Vamos a ver cómo le va a Parreño. Levanta el cambio. Ahora parte central solo. Vamos a ver si le pega el arco. Es García. Sola de felicidad. Está en el palo. Dios santo. Dios santo. Y pegó en el palo. 17 con 20. Señor Chiriboga. La mejor jugada elaborada durante esta parte del segundo tiempo y todo el primer tiempo, toda la primera parte, fue acá por parte de García. Parreño había empezado la jugada por el sector izquierdo. Luego Ramos es el encargado de enviar. No, no era Ramos. No era Ramos. No era Ramos. Era el jugador. Santillán. Santillán. Quien cedía la pelota para que entre David García y puede en esta ocasión disparar de cara al arco. La pelota pega en el travesaño. Sin embargo, se devuelve Israel y es por eso que no se abre el marcador y todavía seguimos 0 por 0. Pero después de eso se da la jugada para un marcador, para un tiro libre importante que pueda cobrar mutantes que ha tenido... No, era David García. Sí, David García fue quien definió, pero peor en el travesaño y la pelota devuelve. Bueno, ahora va el cobro, el número 19 de mutantes a este tiro libre. Han tenido dos y no los han sabido aprovechar. Va Santillán. Santillán, frente al arco, frontal, 18 con 29. ¿Qué buscaría el palo del arquero? Yo buscaría el palo del arquero. Es difícil pasar la barrera. Santillán le pega al arco. Antes, en una pierna defensora del cuadro de Mandela, estoy hablando de Juan Baca, recién ingresado. 19 minutos. Andrés, si no llega el gol, ¿qué haremos? Sí, y ojo, que se acerca el tiempo en el que hay que elegir la figura del partido, lo cual se torna complicado. Se torna complicado porque no hay un jugador que haya sobresalido en demasía en este partido. Sí, señor, parte baja. Doménica, te escuchamos. Cambio en mutantes, sale el jugador Luis Álava con el número 14. Ingresa Diego Flores con el número 4. Listo. El jugador John Parrales fue amonestado con tarjeta amarilla del equipo Mandela. Sí, señor, antes me dio mucha hambre. Mejor en Cebollado de Huayquil, ¿lo encuentras dónde, señor Chiriboga? ¿En cuarto, cuarto? Cuarto de Libra. Sí, señor, disfruta de nuestros mejores platos típicos como encebollados, ceviches y mucho, mucho, mucho más. Encuéntranos en las distintas ubicaciones. Atención, visitos en todos nuestros locales. Alborada, Albo Centro, 5, Diagonal, Afiveca. Atención, a 24 horas. Guayacanes, Avenida Isidro Ayora, del lado de la gasolinera Terpel. Alboror, frente a la gasolinera Terpel, frente a la Avenida Isidro Ayora. Y en las Orquídeas, en la Avenida Francisco Orellana, Diagonal, alrededor de él, y frente al UPC del parque. Haz tus pedidos a domicilio al 0980-875177. Sí, señor, hay tarjeta amarilla. ¿Y de quién se trata? ¿Lo han pintado de amarillo, señorita Doménica? Tarjeta amarilla para Roberto Oña de Mutantes con el número 29. Listo, gracias. Ahí está, amonestado. Creo que ya se acercan los minutos finales. ¿Vamos a decidir el jugador del partido, Andrés, o no? Deme un minuto más, deme un minuto más. Listo, le doy el minuto, el minuto en este momento. Arranca el minuto para el señor Chiribur. Mutantes tiene cero, Mandela tiene cero. Saludamos a todas las madres del país. Están en sintonía de UCCG Televisión. Fuerte abrazo a toda la gente del oriente, de la sierra. Mi gente linda de Esmeraldas. Morona Santiago. Pastaza. Tigüenza. Siempre en sintonía de Frecuencia Deportiva también y de esta Superliga Matar Ecuador 2019. Gente de Manaví, lo ven como cadena nacional. A toda esa gente de Manaví. Chone. Portoviejo. Manta. Manta. ¿Perdón? Sí, señor. Saludos para el gran amigo que tenemos, Nelson Manchón. Y también para Fran Rodríguez. Mutantes tiene cero, Mandela tiene cero. Este es Flores, recién ingresó el número 4. Ahora con Alvarado, 27. Juega corto con Soledispa. Levanta la cabeza. En la bombona central. Ahora es con Flores. Franco nuevamente. Flores. Ahora Alvarado. Levanta el cinto y busca el córner. Sobre la marca lo tiene a Rodríguez. Uno contra uno. 21 con 56. Quería ser individual, pero no pasa absolutamente nada. Hay saque lateral a favor del cuadro de Mandela. Y el partido creo yo que terminará cero por solo. Y yo me animo a decir que el jugador del partido recae sobre el cuadro de Mandela. Lo pongo a Eduardo Cali. Yo lo pongo a David García, lateral derecho. Del equipo de Mutantes. Si bien es lateral, creo que dentro de lo poco que podemos destacar es juego elaborado. Es jugadas ofensivas. Él siempre estuvo presente por esa banda derecha, con centros. En la última jugada también tuvo su aproximación. Moviéndose por el frente de ataque. Le habían devuelto una pared y con eso remata peón el travesaño. Así que me parece que dentro de lo poco que se vio en este partido por parte de Mutantes. Fue un jugador influyente para su equipo. Bueno, Doménica, usted decide quién es el jugador del partido. ¿Me escuchamos, Doménica? ¿Tenemos o no tenemos a Doménica? Para mí el jugador del partido es por el cuadro de Mutantes, David García con el número 20. Bueno, perfecto. Ahí está. David García, el jugador del partido, ya lo vamos a tener. Y ya está el tiempo cumplido. Hay un hombre caído en el cuadro de Mandela. Doménica, ¿de quién se trata el hombre que está caído en este momento, sin cancha? Es Cali. El hombre que está caído en el campo de juego es el número 9, Eduardo Cali. Listo. Gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que con esta acción se reanuda y termina el partido. Mutantes tiene cero, Mandela tiene cero. Lo hará efectivo el número 28, Washington Delgado. Levantará el centro. A la olla. ¿Será que con esta hay gol o no hay gol? No pasa absolutamente nada. Sale fuerte la defensa de Mutantes. Hay tiro libre. Últimos minutos. Infracción sobre el jugador. Franco, el número 3. Ahora es Soledispa. Proyecta. Ramos. Flores. Infracción. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Vamos a jugar 30 o qué? Parece que el partido lo quiere seguir pitando el árbitro. No, lo que sucede es que, recuerda que Eduardo Cali, el número 9 del equipo de Mandela, estuvo en el suelo alrededor de un minuto, más de un minuto, y seguramente por eso el árbitro está dando la reposición necesaria en este partido, pero estoy seguro de que no le queda mucho al partido. Hay tarjeta amarilla, parte baja, Doménica. Tarjeta amarilla por el jugador de Mutantes, Diego Flores, con el número 4. Gracias, Doménica. Ahí está, hombre pintado de amarillo. Sale jugando Soledispa. Y estos señores, gracias a Dios y a Cristo, termina, sí, señor, termina las emociones en la cancha en la Universidad Católica, Santiago de Guayaquil, 0 para Mutantes y 0 para Mandela. Tenemos al jugador del partido en este momento, recae sobre el equipo de Mutantes, David García, el número 20. Y aquí hay problemas increíbles y cómo se ven. Compañeros en estudio, lamento interrumpirlos debido a que el árbitro le sacó roja a uno de los suplentes que se encontraba en la banca con el número 17 por el equipo de Mandela. Bueno, excedió los reclamos el equipo de Mandela, al menos varios de los jugadores. Se ha escuchado claramente lo que le decían al árbitro. El árbitro decidió expulsar al jugador. Bien, hay que hacerse respetar. Pero bueno, ahí está. El jugador del partido es para lo que es Mutantes 0 y el cuadro de Mandela recae sobre David García. Repasamos, el primer partido ganó el cuadro de Academia, 5 tantos por 2, Andrés, ¿verdad? 5 tantos por 2 a favor de Academia por sobre Antiguo Villar. Y 0 por 0 ahora lo que corresponde entre Mutantes y el cuadro de Mandela. La verdad, esperaba un poco más del cuadro de Mutantes. Lastimosamente, el 0 por 0 indica que los putos se reparten, señor Chiribuá. Lo veo muy contento ahí. Pero bueno, parte final de esta gran transmisión deportiva. Pero iremos con el jugador del partido, señores. La verdad, esperaba un jugador del partido, señores.